No siento nada, defienda su verdad, defienda su verdad, defienda, dale, 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 vamos aquí, aquí, te tienes que ir a dormirte porque nos apaga la puta luz de los cojones, que te enteras porque nos tiene que apagar la luz, que nos tiene que apagar la luz, porque tú estás siempre con el espiritismo, con el espiritismo y con cosas extrañas, que no puede ser, venga, aquí, aquí, siéntelo, siéntelo mal, disfrútalo, disfrútalo, no te preocupes por cómo se escucha, disfrútalo, siéntelo, No siento nada, no siento nada, no me estás haciendo vibrar, no siento nada, 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 no te lo creo, dime más, 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 todavía más, quiero más, quiero más, mucho más, créete, 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 lúcete, lúcete en ese gran escenario, No, fuera, vamos, a ver, oh, para de pelear con Álvaro y tienes que convencer a los jueces de que tú eres una niña buena para que no te odie, no, no, vamos, fui aguado, ¿qué es eso? ¿Qué te crees que sos, Shakira, vos? ¿Eh? ¿Qué te crees, Shakira? Ya hay una. ¿Qué te crees que sos? ¿Eh? Me tenés pelota llena, me tenés pelota. Loca, loca, siempre andando ahí, por todos lados, ahí, haciéndote la loca. ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Eh? Decime, ¿eh? Decime lo más cerca. ¿Quién te crees que sos? La niña del calendario. ¿Eh? ¿Quién te crees que sos? ¿En ese cuerpo? ¿Qué te hace ser la linda ahora? ¿No estoy casando? ¿A dónde vas? Véngase para acá, véngase para acá. ¿Qué estás pensando en lo que dice en toda esta bola de que no sabe ni siquiera qué es interpretación? Tienes que estar sintiendo tu canción. Vamos, vamos. ¿Ok? En tu momento, ahorita. ¿Qué tienes miedo? ¿Eres cobarde o qué? Entonces, ¿por qué no nos das amor? ¿Por qué no sale lo que tú traes ahí adentro? Dime, ¿por qué? Porque me estás mintiendo lo que me estás diciendo. No te crees ni siquiera lo que tú estás diciendo. No defiendes tu verdad. ¿Me explico? Dale. Aquí. Es que me da risa en vez de... Pues entonces concéntrese. ¿Por qué? ¿Alguien le ha mentido a usted? ¿Alguien? ¿Aquí? No. ¿No? ¿Nada? ¿O alguna cosa que hayas hecho mal? No, no. ¿Por ahí me encontraron un chisme que alguien tiró a alguien en Guanajuato? Sí. ¿Qué fue? Pero ya hablamos. ¿Quién fue? ¿Quién fue eso? ¿Quién fue? Yo no sé quién fue. El que dice que no lo aclaró, que ya lo aclaramos. El que dijo mil veces ya lo aclaró. Ah, ok. Tranquilo. Sí. Relajado. Bueno, si pasa eso, a mí sí pasa una situación y no tengo nada que decir, no digo nada. Pero si hay algo es... Ya, 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 ya lo aclaré, ya lo aclaré, ya lo aclaré. Tranquilo. Ok. Ok. Va. Eso quiere decir que todavía hay algo ahí. Venga, cante algo. Y va a limpiarlo. No me mientas. Venga, venga, con poder. Vamos. Te quedas muy segura, ¿verdad? Te quedas muy segura porque acabas de polémica. Te quedas muy segura porque estás guapa, porque estás buena. Te quedas muy segura porque estás guapa, porque estás buena.